Buenas tardes. Hoy, día 28 de julio, Día Internacional de la Hepatitis C. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos vosotros. El autobús del grupo de afectados Hepatitis C y Ayoflautas de Castellón ha llegado hoy a Benicácin. Y os invitamos a que os montéis en él. Os vamos a llevar por un camino con varias paradas. Estáis todas y todos subidos. Conductor, empiece el viaje.